Muy buenos días, ¿cómo amanece este municipio? Muy buenos días, la Bateca amanece con estas actividades de salud coordinadas por la S. Sur Oriental y la Alcaldía Municipal. El principal objetivo es facilitar el acceso a los servicios de salud de los campesinos en este municipio. Desde la S. Sur Oriental se busca asistir oportunamente a los servicios de salud, especialmente a quienes no se les facilita el traslado a los centros poblados. Se realizaron actividades para fortalecer las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, la ruta materno-perinatal, servicio de consulta externa, se atendieron 290 personas, se tomaron 53 citologías, en odontología en promedio se atendió 170 personas, 63 en vacunación y se realizó desparasitación de 137 niños. Entonces fue un evento en el cual asistió la comunidad con una muy buena aceptación. La Alcaldía dispuso de su personal y logística para facilitar el acceso de los funcionarios y de la comunidad a los servicios en salud. Evidenciando la oportunidad que se pudo dar a la comunidad, pues teniendo en cuenta todo el tema de pandemia que dificultó un poquito el proceso de que las personas pudieran acercarse a la IPS y tratando pues de descongestionar también la agenda que hay en atención en salud, pudimos llegar a estas veredas. Las personas beneficiarias agradecen esta jornada que se les lleva muy cerca de su hogar. Hemos tenido este servicio cerquita a las escuelas, para los niños, para los adultos, para toda la gente que se les facilite venir acá a la escuela ya que no pueden ir a los municipios. En una nueva fecha se adelantará la jornada en la vereda Quebrada Azul. Me despido desde La Bateca, en Oriente Noticias, estamos informando.